Hola familia, llegó el momento de convertirte en una estrella de la cocina y Dolores Premium hoy se convierte en tu mejor aliado compartiéndote un platillo único y auténtico que vas a querer prepararlo en tu próxima comida consintiendo a tus familiares y amigos porque Atún Dolores siempre está a tu lado No sé si saben, pero Dolores Premium tiene una amplia gama de productos congelados que además de ser versátiles, vienen en diversas presentaciones como medallones, hamburguesas, sashimi, cubitos de atún para un rico ceviche y otros productos con los que podrás preparar recetas deliciosas Para el día de hoy tenemos una receta digna de premio medallones de Atún Dolores Premium que empanizaremos y serviremos con un cremoso de aguacate y ensalada para el deleite de cualquier paladar Esta rica receta es muy fácil de preparar y sencilla e ideal para lucirte en esos momentos en donde quieres quedar bien con tu familia y amigos y pasar un buen rato con ingredientes fáciles de conseguir convirtiéndote en el ganador de tu cocina Dividiremos esta receta en dos partes Para la primera parte de nuestra receta vamos a necesitar Un paquete de 4 piezas de medallones aleta amarilla de Atún Dolores Premium congelados Sal y pimienta al gusto Dos tazas de harina Dos piezas de huevo Dos tazas de panko Aceite vegetal Los medallones los puedes encontrar en las tiendas de autoservicio Igual que todos nuestros productos en el área de pescados y mariscos congelados Por lo tanto tenemos que descongelarlo antes de preparar nuestra receta Es muy sencillo Comencemos a preparar Sazonando los medallones de Atún Dolores Premium congelados con sal y pimienta por ambos lados Pasa los medallones por harina Después por huevo Y por último por panko Fríe durante 3 minutos por cada lado o hasta que esté dorado y reserva Así de sencillo Para la segunda parte de nuestra receta prepararemos el cremoso de aguacate junto a la ensalada Necesitamos dos piezas de aguacate 15 hojas de hierbabuena Un cuarto de taza de jugo de limón Aceite de oliva Sal y pimienta al gusto Licúa la pulpa de los aguacates Las hojas de hierbabuena Y el jugo de limón Agrega poco a poco el aceite de oliva hasta formar una salsa cremosa Sazona con sal y pimienta Sirve en un plato las espinacas con jitomates cherry Encima tus medallones de Atún Dolores ya empanizados Cortados en rebanadas y termina con un poco de cremoso de aguacate Ay vean nada más que delicia ¿Ya se te antojó? Ahora es tu momento de brillar en la cocina Te invito a que prepares esta receta con Atún Dolores Siempre a tu lado ¿Ya se te antojó?